Quizás pueda ser Lectra en futuro, recadora número uno. Y hoy al Filito directamente la ha mandado. Si recuerdo correctamente, esta mañana cuando me levanté me prometí algo. ¿Sabes lo que yo me prometí, hermano Briggs? Que la primera persona que me mirara feo iba a salir con un puñetazo en la boca. ¡Y lo encontré! ¡Je, je, je, je! Josh Briggs y Brooks Jensen poniendo la fiesta, también los campeones en pareja. ¡Nash got it! ¡Oh! ¿Vieron cómo vuelan? Chase. ¡Y tú! ¡Oh, la afición con el humo! El humo era mal aliento. No sé, lo importante fue que lo logró. Y boba, boba, boba. Vean, vean, vean esto. ¡Oh, qué cierre! Uno, dos y tres. No te metas con Beijing. El ganador es Boa mostrando el poder de The Unshank. Sí, despliegue de una capacidad única, de un estilo especial. Me encanta. ¡Fua! Lo cruzó al rostro. Ya está. Le sacó tres dientes. Uno, y dos, y tres. Noqueado. Noqueado y planchado. Aquí está el ganador, Zion Quinn. Gigi Dolan, por el aire. Zoe le cae encima. Oye, y sin Jane. Gigi, Gigi, viene por el aire. Esto lo quiero ver. Esto lo quiero ver. Esto lo quiero ver. ¡Oh, qué es en todo, papá! Va bien como una bala de cañón. Y hablando de balas y de cañones, ella es única. Vean este mortal, que lo conozco. ¡Atrás, bonito! Se llevó a las dos por los cuernos. Esa es Yuchi Rai. Lo demás es Monty Culebra. Punto en boca. Viene por el aire. Seguro. Se va a lanzar. Lo vi por encima de la cuerda superior. Cómo vuela, cómo aterriza, cómo impacta, cómo se luce. ¡Oh, Dios mío! ¡La paralizó! Y lo voy a contar. Y lo voy a contar. Y lo relenté, y lo relenté. Kyle. ¡No, se bajó de la bicicleta! ¡Oh, autogol! Golpeó a su compañero sin quererlo. Se le pone encima. Uno, y dos, y tres. Lo venció, lo venció, lo venció. No hay imposibles para Kyle O'Reilly. ¡Oh! Ah, bueno, se lleva la victoria, pero se lleva un montón de puños. Lo está, lo está masacrando. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Obviamente tenía que pasar. Este hombre también se acuerda que estuvo involucrado en la lucha por el campeonato de NXT, cortesía de la buena decisión de William Briegel. ¡Oh, oh! ¡Bom Wagner! ¡Uh! Quizás pueda ser Electra en un futuro retadora número uno. ¡Y hoy al filito directamente la ha mandado! ¡Ven cómo se revuelca desde el Barbie Fab! ¡Sincilla, chica! ¡Con mis manos me valgo! ¡Sincillas! Trata de defenderse como puede, pero es que está demasiado lastimada. Electra usando su fuerza. Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Vieron? ¡Qué clase de bombazo! ¡Papita! ¡Money! ¡Dos ton! ¡Wow! Aquí está la ganadora, Electra López. Amigos, hoy pronto sabrán más de esta mujer. Una movida que me encanta desafortunadamente sobre Jaycee Jane y su oportunidad de ser campeona. ¡Uno y dos! ¡Y! ¡Mandy no llegó a ayudar! ¡Uno, dos y tres! Ganadoras y todavía campeonas en pareja de NXT, Zoe Stoic e Io Shirai. ¡Qué gran combate para Frankie! Es exactamente lo que necesitaba para ser respetada en la división. ¡Oh, oh! ¡Papá a lo González! ¡Ese es todo! ¡Ya uno y dos y tres! ¡Seguro! Estaba clarísimo el panorama. Se disipó la polvareda y pudo ver claramente el horizonte. Esta mujer es imbatible, invencible, inamovible. Va a ser campeona hasta que tenga nietos. Sin embargo, es muy fuerte y usa toda su furia para tratar de frenar lo que le está cayendo encima. Pero es que la lluvia es demasiado fuerte. No hay paraguas que pare esto. Sí, está muy claro. Está muy claro. ¡Oh, qué rodilla! ¡Qué cama de flores! Con bastantes pinas. Atracción tóxica, dejando un precedente muy claro. Y lo dije desde que vi esa famosa lucha de Mandy. Está lista para ser campeona. Y eso es lo que está dejando saber a la campeona. ¿Sabes que consigue su primer campeonato en la industria? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!